Dijeron los chicos en la presentación suelo llegar, solía llegar a mis escuelas con una moto 125 colorada una moto chica, una IBR de Yamaha y yo le pongo un recabo a la moto le pongo una matra, le pongo un cojidillo, le pongo un sobrepuesto y después le pongo un cinchón, bien atalito entonces, cuando tenían unos nuevos llegaba a la escuela, me decían ¿por qué la encilla, profe, si es? porque yo soy profesor de dibujo en las escuelas rurales ¿por qué la encilla, profe, si es una moto? digo, no, es un caballo guarda, le digo, guarda las patas no, no, si son las ruedas, me dicen no, no, son las patas, chicos, cuidado y yo llevaba siempre un maniador o algo y lataba el palenque en las escuelas en las escuelas que quedan palenques porque la mina las ha sacado entonces, no, no, profe, no, no no es un caballo, es una moto y después me di cuenta que los chicos tenían razón la moto mía no era un caballo era una tropilla entera con la cual sigo cruzando caminos y cuando nos agarró la pandemia nosotros estábamos en una gira había venido una compañera una payadora de Chile para estar en el encuentro de San Vicente el 4, era el 4, no, el 13 el 13 o 14 de abril, de marzo ¿cierto? del año 20 ¿cierto? el 14 de marzo y después teníamos ella tenía una actuación en las palmeras con con Susana y después nos íbamos a Mar Azul porque había un encuentro para la Semana de la Memoria y ahí me llamó Luis Genaro payador y director de cultura de San Vicente y me dijo mirá la gente que entró de Chile y de Brasil en estos días antes tiene que quedar aislada y entonces quedamos en cuarentena el 16 de marzo cuatro días antes que todos los demás y yo estaba dando clase en ese tiempo lo voy a tener que leer a esto porque estaba dando clase y me llamó la directora me dice tenés que pasar las clases nosotros en las escuelas nuestras en la gran mayoría no solamente no hay internet sino que tampoco hay señal de teléfono en algunas hay señal de teléfono en otras no este pasame las clases por whatsapp que los chicos sino cuando los padres vengan al pueblo bajan los audios de whatsapp tenía que dar clase de dibujo por audios de whatsapp di varias pero acá traje de las últimas que di esto está grabado y lo pueden encontrar en youtube porque en una de esas clases se me ocurrió ya cuando ya habíamos armado la manera de trabajar con los chicos algunos que no tenían este la maestra llevaba a la escuela los textos copiados pero la realidad es que los whatsapps empezaron a desversar agarraron un camino por cuenta de ellos y en una de esas clases se me ocurrió hablarles de Gavino Ezeiza del payador Gavino Ezeiza y como estamos en Santelmo que es la cuna de Gavino Ezeiza la traje para decírsela si ustedes me perdonan que yo la lea y si no me perdonan igual porque son educados este había nacido en Santelmo ¿se escucha bien? si si Buenos Aires de otro siglo y aunque mucho no se sabe de su infancia cuando niño tuvo un vecino Don Pancho Pancho Luna a su vecino le regaló una guitarra y volvió a nacer David para hacerse payador y payador mis amigos es ese que canta siempre la canción que se hace al mismo tiempo en el que uno la canta eso se llama un turismo en esos tiempos lejanos que les cuento allá en los circos además de los payasos y los trapecios y los lindos elefantes y caballos y los leones ariscos trabajaban en las pistas con tremendo dramatismo las actrices los actores la función de los caminos contaban la historia gaucha en donde se hacían bandidos los gauchos que la desgracia enfrentaba a los lindos imaginen la función sobre la arena del circo payada de contrapunto ay esta noche que lindo la payadora aida reina y el genial negro gabino van a payar por mironga respondiendo a los pedidos que quieran hacerle ustedes el público acarre el miedo brota el silencio absoluto en la platea y el digno artista en el picadero comenzaba de impromiso siempre con su traje negro de bastón muy bien vestido con un sombrero precioso aclamado y aplaudido hace ya hace ya más de 100 años que se murió más les digo que él fue un poquito inventor de este canto y de su oficio convirtió en profesional a ese criollo del camino que antes era el gaucho errante por las leyes perseguido gabino gabino cantó en teatros lo llevó a grabar sus discos lo convirtió en un artista sin olvidar sus principios porque siempre el canto pide respeto trabajo digno y una vida con derechos y justicia porque chicos eso tan elemental como pasear un domingo o que no estén en la fábrica las niñas o los niños se ganó por los reclamos son derechos adquiridos y por cantar esas cosas a él le quemaron el circo aún están los payadores tras la milonga este ritmo de las pampas que galopa tras un verso de improviso ya lo pueden dibujar con su bastón con su circo con su guitarra cantora con Aida reina mismo que fue una gran payadora que también abrió caminos pintemos el arte el canto con todo su colorido que ya se va a este barbudo o maestro entre los relinchos de su moto que galopa junto al whatsapp del camino aplausos